... Bueno, ¿te va a entrar más esa camiseta? Bueno, estamos de regreso aquí en el Polideportivo, primero de diciembre de 1912 de Ferrocarril, para lo que será este partido de segunda hora, el que cerrará la doble jornada en esta rentrée, en este regreso de la disciplina futbol sala, aquí en nuestro departamento, con la disputa de la segunda fecha de la liguilla del campeonato salteño, en esta disciplina, ya fue victoria a primera hora del Atlético Juventus, 8 a 4, ante Boanes, por la divisional B, ahora, en un ratito nada más, aquí se nos viene un partidazo, digo por los antecedentes de lo que dejó la primera fecha, allá hace un año y pico, no vamos a entrar en detalle nuevamente, porque todos sabemos lo que pasó. La única pena es que no tenemos gente, por eso usted disfruta a través de la pantalla de Canal 5 de Cable Visión Salto, con una producción de Jorge Yaques, la barra de la técnica, allá sigue estando el Ema Sánchez, está ahora Gastoncito Nogueira, Jorge Yaques en el móvil, aquí nosotros, junto a nuestro relator, Alexander Pabeleski, le vamos a llevar las instancias de este partido, que promete, y bastante, porque van a jugar en un ratito nada más, Almagro, Florida, por la segunda fecha de la liguilla, pero esta vez en la divisional primera A. En lo que tiene que ver con Almagro, en la primera fecha de la liguilla, allá hace bastante tiempo, ganó el equipo del hospital, porque fue victoria de Almagro ante Tigre, por 5 a 3, y en el caso de Florida, cayó derrotado en la primera fecha, ante el tricampeón salteño Chaná, por 8 a 2. Estos antecedentes, lo decíamos, nos muestran que estamos, o estaríamos, aplicando el pretérito potro, de cara a un gran partido, ¿por qué? Por la misma situación, que decíamos antes, en el partido de primera hora, acá, el equipo de Almagro ganó, en la primera fecha ante Tigre, 5 a 3, y Chaná le ganó, a Florida, ¿qué decimos con esto potro? Que acá Florida, se juega prácticamente, su chance, de seguir con vida, y seguir dando pelea, por el campeonato, acá juegan, por el campeonato, en el caso, del equipo de Almagro, la tranquilidad, o quizá no tanto, de aquella gran victoria, ante Tigre, otro de los candidatos, bueno, de poder conseguir, el equipo del hospital, la segunda victoria, que lo pondría, muy, pero muy cerca, de conseguir, el objetivo. Bueno, muy bien, entonces, es un partido, en la antesala vibrante, ¿no? La obligación de Florida, como bien lo describís, Daniel, y luego está Almagro, que viene alzado, con una victoria, y que sabe que un pasito más, es acariciar la copa. Sí, señor, y ahora, en la voz de nuestro relator, usted va a conocer, cómo llega conformado Almagro, y cómo llega conformado Florida. Bueno, muy bien, le vamos a dar los dos planteles, arrancamos por el plantel completo de Florida, con Robert Berasa, el arquero, y con la 23, con la 5, Andrés Argan, es el capitán del equipo, con la 7, Nicolás Artegoitia, con la 8, Renzo Leñaz, y con la 9, Matías Castel, con la 10, Sebastián Giambiaggi, con la 11, Eduard Tavares, y con la 19, Maximiliano Guglielmone. Y ahora, contame, Alexander, está Almagro, que tiene jugadores de experiencia, y muy conocidos en el fútbol 11. ¿Quiénes son? Julio Rosas Pintos, es el arquero, el número 4, para Mateos Méndez, Nicolás Afreitas, el 5, con el 6, para Jonathan Martínez, el número 7, Fabricio Oñasco, el 9, es para Jonathan Oxandabará, el número 10, para José González, el 11, para Gustavo Fernández, el número 14, para Richard González, el número 20, para Juan Ramón Núñez, el 21, para Franco Teodoro, y el 22, para Alejandro Menotti. Esto es el plantel completo de Almagro, que ya vemos alineado, en el sector derecho de la cancha, ¿no? Igual que Florida. Sí, se está llevando, y usted lo tiene en imagen, a cabo el saludo protocolar, de ambos planteles, previo al inicio, debido a Alexander, y audiencia, al fallecimiento del papá, del técnico de Almagro, el señor González, se llevará a cabo, un minuto de silencio, por supuesto, al cual nos vamos a adherir. Muy bien, por supuesto que sí, esperamos vos, por quienes imparten justicia, para que en la orden, Andrés Spiris, ¿no? Por un lado, y Gabriel de los Santos, por el otro, ya está todo pronto, todo prácticamente listo, para que ese primer pitazo inicial, de ese minuto de silencio que corresponde, que bien lo estaba describiendo Daniel, en sus palabras. Bueno, primero la arenga, que va a ser Almagro, ¿no? Una arenga, que vaya, si tendrá su importancia, reitero, debido, a cómo llega Almagro, tras una victoria, una gran victoria, 5 a 3, ante Tigre, y bueno, veremos cuál puede llegar a ser la oposición, que imponga hoy, el equipo de Florida, que también tiene jugadores importantes, que también realizó una muy buena temporada, y por algo llegó, a donde llegó. Los dirigidos por Michael Galeaz, se enfrentarán a los dirigidos por Cristian González, así está dada en cuestión la cosa, con pelota en mano Gabriel de los Santos, Andrés Píriz parado a su lado, y nosotros, como corresponde, vamos a adherirnos al minuto de silencio. Muy bien, ahora sí Daniel, todo pronto, todo listo, tendrá que arrancar el partido, tendrá que arrancar el fútbol, usted lo va a vivir por Canal 5, por Cablevisión, todo listo, todo ok, ahora sí tenemos fútbol Daniel. Arrancó, promesa de buen partido, Potro. La primera pelota de Castiel, que juega en el fondo, la va buscando larga, para que la venga a buscar el número 5, Andrés Sargain, pelota afuera, marcaba y presionaba Añasco, ahí lateral, y es para Florida. Andrés Sargain, es el capitán, y el jugador con mayor presencia, en el equipo de Florida, Potro. Muy bien, Tabárez y la pelota, presiona Añasco, ahí la tiene siempre, Eduard Tabárez, gira hacia el lado, va hacia el otro, si la pide Castiel, Castiel hacia atrás, sacaba la pelota, Beraza, que está cobrando de los Santos, Daniel. Sí, falta técnica, pitaron. Me dio la sensación, sí, por eso me apoyaba en ti, si habías visto. Por eso, falta técnica. Bueno, muy bien, Gustavo Fernández, frente al esférico, también, Jonathan Oksandabarad, que ahora se aleja, dos a la barrera, está mandando Beraza, Robert Beraza. No vale directo, eh. No vale directo, hay que tocarla, y es atrás, está Oksandabarad, va la pelota para Oksandabarad, devuelve de vuelta, al remate, del número, 11 de Almagro. No podía Fernández, la pelota la viene buscando, otra vez Fernández. Arriba la pide Añasco, se mueve Añasco arriba, prefiere jugar la personal, el número nuevo es Andabaral, remate, termina pegando en su propio compañero, va a ser reposición desde el arco. Un quinteto de temer, este que pone cuarteto, mejor dicho, porque el Popi es el arquero del equipo de Almagro, pero vemos a Palermo Fernández, a Gustavo Fernández, a Añasco, a Jonathan Oksandabarad, bueno, un cuarteto de temer, este de inicio del equipo del hospital, Potro. Muy bien, sacando, Julio Rosas Pintos, perdón, el arquero de Almagro, pero ya lo vamos a corregir acá. Va buscando la pelota Fernández, ya tiene Fernández, la pide Oksandabarad abierto, la pelota viene para Oksandabarad, más arriba la pide también Teodoro, se mueve por el callejón, ahí va para el 21, otra vez en Zandabarada. Pellezcaba la pelota para Teodoro, terminan cubriendo bien, haciendo ese carril para que se termine perdiendo afuera, hay reposición, y es para Florida que como dijo Daniel, tiene la obligación. Anótelo ahí, Alejandro Popi Menoni, el arquero de Almagro. Menoni me dijo, ¿no? Alejandro Menoni. Perfecto, lo tenía como Menotti, mire acá. Me lo está leyendo. César Ruiz. César Ruiz. Cuando voy, vengo. Claro, acá me lo escribió Menotti, por eso dudé. La pelota viene, por el fondo la tiene Eduard Tavares, la maneja Lunci, apretar a Añasco, ahora el que tiene la pelota es Sargan, ahora el que va otra vez es Añasco, pero sigue para Tavares, para Eduard. La pide Sambiochi, no se la da, va jugando más arriba la pelota, ahora para que la maneje el número 5, Vargaña hace la apertura con Sambiochi, el disparo de Sebastián. La pelota se pierde afuera, dice Pires que es lateral, no, no es lateral, o sí, sí, lateral, intenso, lindo, y de ahí da vuelta el arranque, Potro. Muy bien, sacando la pelota desde atrás Almagro, que salzó con la primera victoria, ¿no? de esta liguilla. Sí, señor, le ganó Almagro 5 a 3 a Tigre en la primera fecha. Jonathan Oxandabara agarra al carril, le prende cartucho, pelota que sale rebotada, se pierde afuera, y tiro de esquina que gana Almagro sobre aquí el sector de la cancha. En el caso de Jonathan Oxandabara, ese jugador que tiene la pelota, campeón por varias temporadas con universitario, seleccionado salteño cuando se conformó el combinado local, bueno, jugador que de estrategia sabe y mucho, Potro. Por supuesto que sí. Para sacar la pelota, Ruben Beraza desde el fondo. Creía Tabárez, no podía. Y Bayan Bialle también. Fernández era el que iba en Almagro. La pelota afuera, ahí lateral que tomará Florida lentamente, paso a paso, y vemos en imagen, Andrés Argaña, el capitán que va a buscar la pelota del lateral. La deja cruzar Tabárez. Lo cubre frente a la presión de Añasco. Sale Beraza. Ahora la tiene Tabarguis, Eduard y el balón, Eduard y el esférico. Corría Castiel, no se la daban, siempre con la pelota Tabárez, la deja corta, la regala, y se viene Almagro. Y el remate de Teodoro. Mejor aún Beraza, pelota afuera, hay reposición de esquina, y es para Almagro. Sí, bien Teodoro, bien Beraza, pero todo generó esa presión en primera línea de Añasco, Potro. Exactamente, lo salió a presionar arriba, le ganó el esférico, y termina ganando este córner también. La pelota la tiene Fernández, va entregando para Osandabarat. Ahí la tiene Osandabarat. Teodoro. Osandabarat. Marca Tabárez, Teodoro va, se anima, tiró Beraza. El arquero de Florida defiende bien bajo los tres palos. Tiró de esquina, que hace Almagro Fernández. Osandabarat. Va al nueve, quiere el remate, jugará en el taco, no. Marca el diez Sebastián Giambiachi. La pelota está afuera, es para Almagro. A rearmarse Añasco. Juegan la pelota para Osandabarat. La tiene Teodoro, enganchó Teodoro. Y no pudo Añasco, no pudo Fabricio Añasco, si no estaba el primero Daniel. Es que vamos a ver la reiteración, si no se hubiese cortado el pelo Añasco, era gol de Almagro. Con el flequillo ya alcanzaba, el disparo. Gol. Gol. De Almagro. Juan Fernández, el disparo, el chutazo, la apertura del tanteador. Juan Fernández para Almagro. Almagro uno, Florida cero. Sí señor, cuando no, es el goleador del equipo de Almagro, Gustavo Palermo Fernández. La calzó a media altura. Bueno, estaba delante del arquero, era mejor Almagro en estos primeros minutos. Pero bueno, Gustavo Palermo Fernández, goleador, si los hay, vio el arco, le prendió, gana Almagro uno a cero. Apareció el gol, lo dijo Daniel. Está ganando Almagro. La pelota larga, sale Alejandro Menoni. Ahora la tiene el autor del gol. La maneja y viene Fernández, trepa, se mete a territorio antagónico. Marca bien Argaim, va el capitán de Florida. En gancho y va. Jugando por Callejón izquierdo, buscaba el remate, Castel recupera ahora Almagro. Atención, viene la réplica, se frenó, se anda para la falta. Falta del número 5, Argan, Piticobre, Andrés Pirís. Es tiro libre, Daniel es para Almagro. Sí señor, vio el Callejón, se mandó Jonathan Oxandabarat, lo tocó, más que falta, falta estratégica. La primera colectiva, por el lado de Florida, es un tiro libre, en favor del equipo del hospital. Fernández y el balón, Fernández y la pelota, Fernández y el eférico. ¿Tocará para Sandabarat o para Teodoro? O Sandabarat, ahora sí el remate, Castel que traba. Todo pasa por los pies de Sandabaran, Almagro, Potro. Sí, hasta ahora es lo visible, ¿no Daniel? Y es el gestor de las grandes repatrias del fondo, cuando corta también, ¿no? Totalmente, porque más allá de lo que decíamos al inicio, hay un dato que es importante, y me lo comentabas tú, Alexander, previo al inicio del partido. Almagro llega completo, pero el equipo de Florida no tiene un barco, un banco demasiado largo, a la hora de los recambios digo. Exactamente, que a la hora del partido pesa. Va O Sandabarat, se frena, atrás con Menoni, sale a jugar Menoni, sale el arquero, a la mitad de la cancha, ahí O Sandabarat, arriesga ahí, ¿no? Y ahí fuerte, iba la pelota, termina sobre el palo derecho, afuera dolorido, Argan, que queda intercambiando alguna que otra palabra con O Sandabarat, ¿no? Sí, no vi, a ver, los carteles de la estática, no pude ver muy bien la jugada, pero no vi que pasaran, que pasaran aderrado, fue una trancada leal. Una trancada justa, la pelota viene para O Sandabarat, ahora Fernández, saca de atrás Castillo, saludo también para gente de Cerro, Daniel. Oh, ¿dónde? ¿Qué barra anda mirando? Para los salvarenques, el huevo y el larva, ¿lo conoce? Por favor, qué jugador, está concentrando para mañana los dos, ¿concentrando? Sí, va Fernández y la pelota, jugando para O Sandabarat, ahora con Añasco, Fabricio juega con O Sandabarat, va al 9, la deja para Añasco, el 7 que va jugando para Fernández, se viene Fernández, Teodoro, Fernández va, marca bien primero Florida, Tabarece la pelota, la levanta para Castillo, pelota fuera. Hay dos amigos, mi querido amigo Daniel Polilla Humedes, un saludo para Polilla, para su familia, y para el campeón salteño, Agustín Panza, defensor de Ferrocarril, campeón salteño, campeón de Consalto, no sé lo que me dice mi querido amigo, pero bueno, Agustín Panza es campeón con Salto, del último campeonato del litoral, el agua está prendido, a la transmisión, al igual que Polilla Humedes. 1 a 0, gana Almagro frente a Florida, No Bevis, por Canal 5, por la pantalla de Cablevisiones, saliendo Fernández, o Sandabarat, ahí tiene la pelota Sandabarat, ahora el que la va a buscar es Añasco, ahí va Fabricio, atrás con o Sandabarat, Fernández, se mueve Teodoro, abierto Añasco por aquí, adelante o Sandabarat, primero para Añasco, otra vez juega en corto, viene Fernández, viene el autor del gol, pelota que tiene Fernández, Teodoro, o Sandabarat se anima, busca Callejón, busca abrir la puerta, intenta y no puede, corta Shambyashi, recupera el 10, sale con pelota larga, Daniel ahí lateral para Almagro. Sí, disculpa Potro, algo que nos había quedado colgado, y coincidíamos, en que Cristian Rodríguez fue jugador branca del primer juego, ¿verdad? Exactamente, había quedado en el tintero Cristian Rodríguez, y el hombre de Juventus, jugador branca, está lindo, pero en branca, ¿no? Por favor. Saliendo desde atrás Castile, otra vez, pero para Almagro, ¿le gusta el partido, Daniel? El partido está entretenido, por eso digo, Almagro sabemos lo que puede dar, es un buen equipo, bien conformado, bien preparado, bien dirigido, Florida se está jugando su chance de seguir con vida, para mí, esto es promesa de un buen partido. Saliendo desde atrás, algo complicado, Florida, Giambiagli, bien ahora Castile, tiró, Menoni, Alejandro Menoni, defiende bien, estaba el empate de Florida ahí. Mano a mano, Potro, ¿eh? Defendió bien el arquero, del conjunto de Almagro, si no estaba la igualdad para Florida. Ahí la tenés, mirá, justito, con su pie derecha, el Popi Menoni, tapó lo que era el gol del empate. Muy bien, saliendo Fernández, Fernández, otra vez la pelota para Osanda Brad, la pide Teodoro, se mueve Añasco, Fernández, Osanda Brad, la va a buscar Añasco, cambian los carriles, cambian los perfiles, Añasco, Osanda Brad, ahora el que la pide Teodoro, ahora el que la va a buscar, es Osanda Brad, viene para Fernández, Añasco, Fernández que va por el medio, marca Castile, cierra abajo, falta, se tiró, le cobró, sí señor, Andrés Píriz, allí está marcando la falta, la vemos, ahí está la reiteración, nada que protestar, la falta existió. Tiro libre y es para Almagro, 1 a 0, está ganando el conjunto del hospital. Manito arriba de Andrés Píriz, remate indirecto nuevamente. Acomoda la pelota, el autor del único gol que tiene el partido, Gustavo Palermo Fernández. Hay la distancia que va a pedir también Robert Berasa, y los pasos para contar de la barrera por parte de Píriz. Como sonciando se va cruzando Añasco delante del golero, ¿no? Y también Osanda Brad, que va a buscar el remate, rebota en Castile. Menoni la deja salir, el 22 que va a sacar del fondo. Un partido, Alexander, donde lógicamente, más allá de virtudes y defectos, desde lo estratégico, se está observando cosas muy interesantes, ¿verdad? Sabe la sensación que me da que los dos están parados bien, Daniel. Totalmente de acuerdo. Hay infracción, hay falta, hay tiro libre, que pita y cobra Andrés Píriz. Alguna que otra protesta por parte de Fernández, haciendo la señal como que se tiraba. El número 19 que está en terreno, que es Maximiliano Guglielmone. ¿Toma temperatura de a poquito el partido? Me parece que va levantando, levantando grado. El futsal se vive en vivo por la pantalla del 5 de Cablevisión. Va a ser tiro libre que tiene Tabargués. Para Florida, el pase atrás, Castile. El remate en la parte posterior de la red. Sale al magro de atrás, Daniel. Sí, avisando el equipo de Florida, ya dos intervenciones importantes del Popi Menoni. Bueno, esto es una virtud del equipo de Florida, que pese a estar un gol abajo, no se enloquece, juega con tranquilidad y hace lo que sabe. Saliendo ahora por aquel carril, Fernández, se muestra Añasco, prefiere el disparo. Viraza notable. Ahora Guglielmone. Ahora Eduard. Ahí va Tabariz. La pone arriba para Gianbiashi. No lo entiende el 10. Muy larga. Sale al magro. Ozan Dabarat. Juega la personal. Marca Gianbiashi. Lateral para el magro. Estrategia similar, de un lado y del otro, con un poco más de movimiento y con rotación de pelota por el lado de al magro. Pero como bien decía, Alexander Pawlecki, está bien parado Florida. Los dos, por el momento, no tienen un pívot, o sea, un 5 definido, que juegue de espaldas al arco. pero bueno, el partido está lindo. Se viene Guglielmone, creo que tropezó solo, ¿no? Se me atravesaba justito el juez, pero solito, ¿no? Solito y solo. Solito y solo. Ahí lo levanta, se dio un porrazo de aquello. Ahí la tienen, ahí la tienen, ahí la tienen, ¿verdad? Una con otra, Yoko. El remate, pelota fuera. Está muy conversado el partido, te digo, ¿no, Doña? Por eso te decía, ahí está, el hombre invisible dice que lo tocó. Me parece que sí. Sí, sí, un ente que se cruzó. Pero bueno, una jugada que pudo ser de mucho riesgo, terminó nada. Saliendo desde atrás, ahora Almagro, Fernández, marca Champions League. En el esférico afuera, hay reposición de costado, y es para Almagro. Todavía no se mueven los bancos, Potro. Y Guglielmone, la única, la única variante. En Florida. Partido estudiado, Daniel. Por ahora, muy estudiado, y reitero, me quedo, verá. Bueno, Zandavara quiso hacer una, que si entraba era un golazo, ¿no? Y es lo que te decía, es un jugador de muchísima experiencia, de gran trayectoria, que sabe mucho de esta disciplina. Allí solamente puso el empeine, Potro. Saliendo con la pelota a Castel, hay falta ahora de Zandavara. Tiro libre, ahí le pide disculpas, como corresponde, el fair play, bien, bien por los dos. Totalmente, bien por los dos. Reitero, vuelvo a decir, es un partido entretenido, cuando tenemos tiempo pedido, por el lado del Banco de Florida, seguramente, Gianbiaggi, querrá ajustar alguna cosita por el lado de su equipo, hará lo propio Cristian por el lado de Almagro, pero reitero, y en esto coincidimos con mi relator Alexander Pavleski, un partido lindo, parejo, entretenido, donde la diferencia la marcó Gustavo Palermo Fernández, al minuto cuatro de partido con aquel remate cruzado. Y el único gol que ofrece por ahora el partido, como lo dijo Daniel, estudiado, hablado, conversado, pero por ahora leal, ¿no? Ahí está una de las intervenciones del golero Alejandro Popi Menone, ahí ya tenemos la segunda, por eso digo, Florida tiene lo suyo, lo sabe Almagro, ese remate de Jonathan Oxandabarat, que se va al tiro de esquina, llevaba dirección, lo trabó el jugador de Juventus, allí era añasco con ese gran remate, otra vez Almagro, el partido está lindo, el partido está entretenido, y estamos viendo el partido que vinimos a ver, Potro. Exactamente, señoras y señores, la segunda fecha de la liguilla, pero de la A, parcialmente gana Almagro 1 a 0 con el gol de Fernández, ahí le va a pedir una disculpa también Fernández a Eduard Tavares, falta tiro libre, bueno, parece que no lo aceptó, en fin. Por la cara de Eduard. Sí. Tiro libre que corresponde a Florida, Eduard Tavares y la pelota en la barrera, Fabricio Añasco. Abla Menoni en el fondo, acomoda a su compañero de equipo, Batoco remate, ahí va el disparo, pegan a Sondabarat, después la infracción contra Fernández, se viene la amonestación, y estaba medio... Sí, se viene... Me halla pactado esto, te digo. Y ahí está la seña de Eduard Tavares, dice, ¿te acordás de aquella? Por eso la falta, que existió, bien amonestado Tavares, que le sigue reclamando a Andrés Pirín la falta anterior, también Tavares reclamaba una mano, que estaba pegado al cuerpo, para mí no fue penal. Muy bien, saliendo Sondabarat, va la pelota para Añasco, ahora atrás con Ossondabarat, Fernández, la tiene Fernández, Ossondabarat que va a jugar por este costado, por el mismo aparece Añasco, más atrás Teodoro, sin variantes al magro, va Ossondabarat hasta el fondo, de cachetén, intentaba Fabricio Añasco, pelota afuera. Lo que tiene que hacer Eduard Tavares, es tranquilizarse, porque lo necesita a su equipo. Obviamente, lógicamente, la pelota para Tavares, gira a Tavares, entre cuatro, buena la recuperación, Teodoro para Ossondabarat, va hasta el fondo, quiere el remate, sacó, tiro, gol, de al magro Fabricio Añasco, remate de Ossondabarat, que de a poquito fue ganando cuerda, en esa pisada tras pisada, y en el remate, encontró paradito, junto al palo Añasco, que concretó el segundo, Daniel, al magro 2, Florida 0. Si señor, usted lo está viendo, y se lo contó notable, Alexander Potro Paveleski, Usina, generadora de juego, Jonathan Ossondabarat, buscó la cuerda por izquierda, esto lo hace un equipo, que está preparado, Roja, ¿qué te dije? Roja para Edward Tavares, ¿qué te dije hace un minuto? Se estaba viendo, se estaba madurando ya para caer, salió del partido, se tenía que tranquilizar, lo precisa su equipo, es un buen jugador, clave y fundamental, en el esquema de Florida, pero bueno, ya estaba amonestado, amonestado, allí va la segunda amarilla, y la Roja, en manos de José Gabriel de los Santos, durante dos minutos, Florida jugará con cuatro jugadores, Potro. Sí, exacto, aparte de eso, era la contención, el hombre más solvente del fondo de Florida, ¿no? Totalmente, lo precisaba su equipo, se tiene que tranquilizar, te lo dije hace un minuto, Potro. Arte Goitia, al terreno del juego, con la siete, está Guglielmone, también, la pelota viene para Osandamara, y el gol, 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 de Almagro, Oxandamara, y el gol, el nueve, y el gol, Jonathan, y Almagro, tres, Florida cero. Sí, señor, allí levanta las manos en la imagen, Jonathan, ahí lo están observando de vuelta, gran gesto técnico, abrió su pie derecha, le metió una rosca bárbara, premio al jugador del partido, hasta el momento, Potro. Exactamente, la pelota viene para Arte Goitia, que haría para Castiel, no podía. Cuando iba a buscar el lateral, frena ahí, Gabriel de los Santos, que lo va a sacar del banco, claro, tiene que salir, Sí, porque anteriormente, en el caso te hablo de Oxandamara, había generado lo que fue, el gol del Fabri Añaz, que entraba por el segundo palo, solo tuvo que tocarla, pero la asistencia también fue de Oxandamara. Exactamente. Bueno, muy bien, ahí tiene la pelota Arte Goitia, arriba, y queda seguro, primero Menoni, saliendo Menoni, Oxandamara, el autor del último gol, Teodoro, sin variantes Almagro, Daniel. Sí, no ha movido, no ha movido, la banca, Cristian González, entiende, que el equipo está haciendo las cosas bien. Fabricio Añaz con la pelota, la pide Teodoro, también está Oxandamara, baja a recibir Fernández, y Daniel. Y vaya si está haciendo las cosas bien. Uf. La pelota viene para Fernández, va a ir Fernández jugando para Añasco, de primera Añasco, Veraza, Veraza y la recuperación, ahora viene para Guglielmone, le quedó atrás, recupera Añasco, Fernández, a presionar Castil, juegan con Teodoro, la deja correr, Añasco para Oxandamara, ahora la entrega a la Sonda Moral, le quedó Castil, va a jugar con Guglielmone, falta, ¿cuántas faltas van? Y va a haber una amarilla para Añasco. Sí, ahí está, para el Fabri Añasco, que reconoce la falta, tiene tres faltas colectivas, el equipo de Florida, y ahora iguala con tres, también el equipo, tres faltas para cada lado, Potro. Bueno, muy bien, ahí vemos la reiteración, la infracción, y el cobro, por parte de Andrés Píriz, acomoda la pelota, el conjunto de Florida, va a ir Castil, directo al arco, tal vez, dos a la barrera, contra el palo izquierdo, manda Alejandro Minoni, ¿cómo es que le dice usted, el Pupi? El Pupi. El Pupi, el Pupi, ahí va Castil, el derechazo, tiró, y el Pupi, va de vuelta, al remate, de Argan, que pega sobre la parte posterior, respondió, el Pupi Minoni. Sí, después de la primera tapada, ahí está el remate, Pumba, el Pupi, con las dos manos, después Argan, que desvía su remate, el capitán del equipo, de Florida, lo mejor que le puede pasar, a Florida, es seguir manteniendo, aquel juego, de los primeros cinco, diez minutos de partido, donde estaba ordenado, donde estaba bien parado, donde estratégicamente, también, justo decirlo, hacía bien las cosas, el tema que tiene un rival de Fusta, a su frente, Potro. Exactamente, la pelota de Añascocia atrás, buscando apoyo Fernández, y el disparo, va a ser lateral, para Almagro Daniel. Más allá de los resultados, de la primera fecha, de la liguilla, Alexander y Audiencia, queda claro, que por juego, y por poderío de plantel, Almagro, junto a Chanaz, son los grandes favoritos, a ganar el campeonato. No me olvido de Tigre, pero queda claro, que el resultado, de la primera fecha, donde Almagro, le gana a Tigre, lo deja dependiendo, de sí mismo. Marc Argane, presiona Añasco, sin falta, dijo el juez, va la pelota, para Ausanda, ahora la cambió bien, para Teodoro, va Teodoro, tiró, y Añasco otra vez, gol, de Almagro, Almagro, cuatro, Florida, cero. Sí, llegó el cuarto, de Almagro, y llegó el segundo, en la cuenta personal, del Fabri, Añasco, un Florida, que se desdibuja, a partir de la expulsión, de Edward Tavares, ya no repite, lo he hecho, en los primeros minutos, de partido, lo deja espacios, en su última zona, lo aprovecha, Almagro, segundo de Añasco, cuarto de Almagro, y me parece, Potro. La pelota, viene para Castile, el remate, la respuesta, del Popi Menoni, otra vez, va a buscarle Almagro, la tiene Teodoro, por la banda, para Fernández, marca bien Argan, va a ser lateral, que corresponde Almagro. Y ojo, que me quedo, con lo que dijiste, en el partido de primera hora, con mucha razón, Alexander Paveleski, en esta disciplina, no se cierra, un partido, con un extenso, periodo, por jugar, el tema, es que debido, al trámite, y a como está jugando Almagro, y a como se desdibujó, desdibujó Florida, va a buscar la pelota, Guglielmone, le viene quedando Castile, caía Guglielmone, sentido en el brazo, en la mano, ahí Argan, otra vez, Guglielmone, la cuanta, presiona Añasco, le quedó Artegoitia, sacó el disparo, y Menoni, el popi, respondió, pelota a la esquina, el tema, que Almagro defiende, y ataca bien, otro coincidís, sí, 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 hace un balance perfecto, tiene un equilibrio, bárbaro, bueno, ingresó, cuando viene el remate de Artegoitia, y gana otro tiro de esquina, el número 4, Mateo Méndez, por Añasco, el que se fue, en Almagro, notable, la decisión del técnico de Almagro, por aquello de la, lo que decíamos hoy, tan necesario, en esta disciplina, que es la, GOOOOOOOL de Florida, Argaen, intentó primero, rebotó, volvió a insistir, y la voluntad, lo llevó a tomar, ese balón, que le quedó a pedir de boca, puso el descuento, no ponemos en partido Daniel, allí está la reiteración, venía de frente, el capitán, el chueco David Argaen, que bien que le viene, este gol de Argaen, este descuento de Florida, al partido, a ver si, desde lo anímico, llega a ser una inyección importante, para el equipo, Aurea Azul, este descuento, de su capitán, Argaen, el que más quiso, es el jugador de Florida, en lo que va, del partido, es el jugador Argaen, con más presencias, en el equipo, Aurea Azul, así que bueno, falta muchísimo todavía, descuenta Florida, a ver si se pone en partido. Va saliendo, Xandevarate, jugando para Mateo Mendiz, la pelota, otra vez con, Oshandabarat, Mendiz, ahora Fernández, se anima y tiró, el rebote, y el tiro de esquinas, para Almagro, sufre mucho, el equipo de Florida, en defensa, la rotación, que impone, Almagro, están permanentemente, cambiando de posición, los jugadores de Almagro. Ahí la tiene Castiel, tras el remate, de Oshandabarat, le quedó Argaen, punta y hacia adelante. Eso es trabajo, Potro. Sí. Eso es la Uro. Nochecita fría, Daniel, ahora sí se hizo sentir, ¿no? Sí, pero... ¿Qué temperatura más o menos? Bajó bruscamente, ¿no? Porque no estaba tan frío. Estamos por debajo de 10 grados, ahora, ¿sí o no? Sí, puede ser, puede ser. Como para elegir el jugador, Branca, hay que se deleite después, con el Branca, ¿o no? Ni me lo diga. Sí. Va a buscar la pelota, Oshandabarat, marca Castiel, la tiene Fernández, Oshandabarat, la filtra para Mateo Méndez, Oshandabarat, Teodoro, la pisa Teodoro, marca Uriel Mone, le quedó a Méndez, lateral y es para Florida. Me dice mi amigo Diego Quirúa, que podemos pasar por la cantina de Juventus. Ah, bueno, perfecto. Le tomamos la palabra, dígale. La pelota viene, Pracaen, buscaba remate el capitán, rebotaba. Ahí lateral y es para Florida, que se anima y va, Daniel. Sí, se anima, va, consiguió descontar, falta muchísimo todavía, la pena, ¿no? De lo que comentábamos, tras la información de Alexander Pableski, a la hora de ir a recabar las integraciones, que, lógicamente, llega esta noche al partido, con un plantel mucho más largo, el equipo de Almagro, que Florida. Sí, sí, lógicamente que sí. Va a buscar la pelota, Sandabarat, entregando para Pendes, va Mateos más atrás, otra vez con o Sandabarat. Y ahora encima con un jugador menos. Sí, todavía es. Es que el plantel inicial, ocho. Eran ocho de Florida. Sí, señor. La pelota viene para Castiel, no puede Castiel, la tiene Teodoro. Rebota en Castiel, va a salir Almagro de atrás. Pelota que tiene, o Sandabarat, abierto Teodoro por la derecha, por la izquierda Fernández. Va para Teodoro, se animó, rebota, se rehace, y se rearna otra vez Almagro. Lapis, y va a jugar atrás, buscando espacio con Teodoro. Fernández. Sobre la otra cinta, la recibe O Sandabarat. Se muestra Méndez, para pivotear, no se la da, ahora sí, va al cuatro. La tiene Méndez, O Sandabarat. Va a pisarla, va a tirar. Beraza. Se apuró Beraza, eh. Sí, se apuró, pero déjame un segundo Potro. Quiero volver a decirlo, porque estamos contentos, porque estamos felices, no sólo de que la competencia haya retornado, tras este tiempo largo de pandemia, que todavía sigue, todavía tenemos que cuidarnos, hay que cuidarse mucho, pero que por suerte, ya los casos que se vienen registrando en la República Oriental del Uruguay, permiten que la competencia ya esté retornando, y que nosotros estemos trabajando. Potro, estoy feliz. por supuesto, acompaño su felicidad también, y obviamente nosotros como hombres de radio, de fútbol, de transmisiones, extrañamos como locos, ¿no? Es la verdad. La pelota para Fernández, el remate, otra vez apurado Beraza, al menos me pasó eso. Sí, el tema es que, claro, fueron momentos muy duros, pero bueno, ahora, otra vez, estábamos con aquello de la nueva normalidad, y lo que queremos es que todo vuelva a ser como antes, y queremos ver este estadio, y queremos ver cada cancha llena de gente, alentando a sus equipos, eso es lo que queremos. Mientras tanto, usted allí en su casa, disfruta, a través de la pantalla de Canal 5, una producción de Jorge Yaques, los compañeros de la técnica, haciendo un laburo excelente, y bueno, disfrutando de lo que es la reentré, el retorno de este campeonato salteño de fútbol sala. Muy bien, buscando la pelota atrás, Artegochia, marca va Fernández, reposición para Florida, ahora Argan, la maneja el capitán, busca el largo, de cabeza responde Sandovarat, la tiene Mateo Mendes, se animó el 4, pelota fuera, repone Almagro. Sí, un Almagro que está tranquilo, pero lo positivo, y es una virtud en Florida, que en los últimos minutos, el equipo se tranquilizó, y está buscando, con sus armas, y con lo que tiene, el segundo gol, y allí sí, ¿sabes cómo se pondrá el partido, Potro? ¿Te parece, Daña, el 4 a 1, está ganando Almagro, viene con la pelota, Osandabrat, el número 9, Jonathan Osandabrat, marca el otro, 9 Castel, la pelota es para Almagro, dice, José Gabriel de los Santos, ahora la tiene Teodoro, ahora la va a pedir, y la va a buscar Fernández, Osandabrat, tranquilo Almagro, espera Florida, balonce, va Fernández, Teodoro, en cara, por aquel costado, volcó al medio, ahora Mateo Mendes, busca remate, no la abrió, marca Gulli Almone, marca el 19, repone Almagro, Méndez, el disparo, atrás con Fernández, Teodoro, busca combinar, falta, y qué dice José Gabriel, y tarjeta, colorcito de otoño, para Mateo Méndez, levántese, y va a ser para Méndez, la amonestación, cuarta falta colectiva, por el lado del equipo de Almagro, se han pegado mucho, no, si, ahí está la falta, ahí está la reiteración, y la falta existió, nada que decir, por parte de Méndez, bien amonestado, y qué dice José Gabriel, a quién está indicando, a quién está, no, no pasó nada, no pasó nada, no, está listo, ah no, está pidiendo, ahí está, que seque en el piso, que seque en el piso, veremos qué reacción puede llegar a tener, no sé, disculpame que te corte, no sé si se sigue usando, pero en mis tiempos usamos resina, me acuerdo, para los, 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 los campeones, aguantar el, lo decís muy bien, se sigue utilizando, el tema, te cuento, Potro, y a la gente, que tampoco, no tiene por qué saberlo, este piso, no necesita, y no se permite, el uso de resina, ahí está, me acuerdo, porque en el Bernasconi antiguo, aquellos campeonatos, toda la razón, te estoy hablando de 20 y pico años atrás, sí señor, cuando recién arrancaba más o menos esto, la chapita con la rexina picada, exactamente, la pelota la tiene Osanda Barat, rebotaba en Yembiashi, va a buscar de vuelta 9, va Jonathan, gana el magro, por 4 tantos contra 1, la deja para Teodoro, más atrás la tiene Fernández, ahí va Fernández, largo para Osanda Barat, marca y tira el moño, el 10 y Ambiashi, saca de cabeza la pelota fuera, y es lateral para Florida, quién será el jugador branca de este partido, no, a primera hora, salió Cristian Rodríguez, el 2 de Juventus, exactamente, el jugador del Atlético Juventus, hay varios nenes para ese trompo acá, hay varios para el podio, va a salir de atrás, al magro, Jonathan, Oxandamara jugando para Fernández, ahora viene buscando Matío Méndez, que tiene amarilla, en al magro tiene amarilla Méndez, tiene amarilla también Añasco, ¿no? Sí señor, la pelota afuera es lateral, que corresponde a Florida, en Florida, ¿quién? en Florida, bueno, la roja de, la doble amonestación y la expulsión de Argaín, y amarilla en Florida, ninguno más, de Tabárez, seguro, sí después Nadia, Teodoro va Teodoro, marca bien Artegutia, le hace rebotar, le pega en la mano, creo, el tema, disculpa, otro, que tendrá que aprovechar Florida, saber leer el juego, cuando les toque descansar, a Palermo Fernández, y a Jonathan Oxandamara, ese sería un momento, para que aproveche Florida, más allá, de lo largo y extenso, que es el Banco de Almagro, lo que creo que hace bien Florida, es que no se desespera, ¿no? Totalmente, no se desordena, que fue lo que no, y eso en el primer partido, este, el conjunto de, de Guánez, de Guánez, la pelota la tiene ahora, Osandabarata, marca bien, Chambialli, el Férico afuera, va a reponer de la banda, Osandabarata, jugando para Fernández, ahora la tiene Fernández, ahora, Matío Méndez, Fernández, ahí va Fernández, y la pelota, lo espera Florida, lo que te decía, Daniel, ordenadito lo espera, es que justamente, es lo que tiene que hacer, no enloquecerse, y jugar tranquilo, la pelota hacia el medio, termina sacando, vuelve otra vez, el remate, por parte de Méndez, por encima del horizontal, va a salir de atrás Florida, 4 a 1, está ganando el Magro, lo vivís por Cablevisiones, lo vivís por Canal 5, noche fría, de sábado, aquí en la cancha de Ferro, nuestro querido departamento, Canal 5, Cablevision Salto, Jorge Yaque Producciones, toda la barra, de la técnica, para que, hace rato que estamos en Ferro, para que usted allí, cómodamente instalado, siga las instancias, de este retome, de este regreso, de la disciplina, Fútbol Sala, en vivo, en directo, ya ganó Juventus, por la división al B, va ganando al Magro, final del primer tiempo, Potro, final del primer tiempo, es victoria de Almagro, por 4 tantos, contra 1, frente a Florida, Daniel, te queda tu concepto, si señor, resultado justo, victoria justa, merecida, hizo mejor las cosas al Magro, lo gana bien el equipo del hospital, por ahora, y solo por ahora, 4 a 1, tanda y volvemos. Conocer todo lo que tu nuevo Volkswagen, tiene para ofrecerte, tu préstamo y el interés más bajo, rápido, fácil y económico, está en Club del Este, 10 mil pesos, en 24 cuotas, de 570 pesos, 30 mil pesos, en 24 cuotas, de 1.700, 50 mil pesos, en 24 cuotas, de 2.840 pesos, bases y condiciones, en www.clubdeleste.com.es, Oye. Debe de ser lo mejor, Santa Teresa, por los amigos, por los afectos, hay que brindar, debe de ser lo mejor, Santa Teresa, con un abrazo, nos volveremos a encontrar, debe de ser lo mejor, Santa Teresa, Vinos Santa Teresa, te mereces lo mejor En Óptica Florida queremos ayudarte a mejorar tu calidad de vida Por eso presentamos Blue Line Un cristal que bloquea los rayos azules emitidos por las pantallas protegiéndote de los daños que estos puedan ocasionarte Blue Line está disponible en todas las graduaciones pero además podés tener tus lentes de protección de luz azul en cristales sin graduación Todos, grandes y chicos, podemos evitar los síntomas de la vista cansada Blue Line de Óptica Florida Para que te veas bien y te sientas mejor Chevrolet Salto presenta sus nuevos modelos Tracker 2021 Motor 1.2 turbo de 130 caballos de fuerza Sistema MyLink y asistente de estacionamiento automático Desde $26.490 dólares S10 LTZ con caja automática 4x4 Motor 2.8 turbo de 200 caballos de fuerza Desde $42.990 dólares Nuevos modelos Chevrolet con entrega inmediata Vení a conocerlos a Chevrolet Salto Find New Roads Se complicó Fue tanta lluvia Que la pared se arruinó No sé por dónde empezar Vamos con Viapol Obvio Fuse Protect Paredes es un 4 en 1 Sella, impermeabiliza, pinta y ofrece más confort térmico Indicado contra filtraciones de agua provocadas principalmente por lluvias El mejor rendimiento de mercado Secado rápido Excelente adherencia ¿Te parece suficiente? Lo tenés claro, ¿eh? ¿Algo más para decir? Sí, que Fuse Protect Paredes es de fácil aplicación porque es el mejor impermeabilizante en forma de pintura Incluso puede ser pigmentado Y recordá, para que no se complique Vamos con Viapol Desde el principio El costo de prevenir es menor que el de corregir Vamos con Viapol Estamos de regreso aquí en el estadio cerrado polideportivo de Ferrocarril Observando este regreso del campeonato salteño de fútbol sala Ya a primera hora, como decíamos hoy Fue victoria por la divisional B del Atlético Juventus ante Boanes por 8 a 4 Ahora acaba de finalizar el primer tiempo Donde ya estamos compartiendo con ustedes las mejores jugadas de estos primeros 20 minutos de partido Allí Gustavo Fernández abría la cuenta para el equipo de Almagro Bueno, un Almagro que fue mejor que su rival en estos primeros 20 minutos de juego Un equipo de Florida, lo decíamos junto a Alexander Paveleski Queda claro que a este tipo de instancias llegan los mejores 4 de la B, 4 de la divisional A Pero bueno, un Almagro que llegaba Precedido más allá del tiempo que hace De una muy buena victoria ante Tigre en la primera fecha de la liguilla Y bueno, hoy arrancó con muy buen pie el equipo dirigido por Cristian González Porque a los 4 Gustavo Fernández Allí está el Fabri Añasco Paradito en el segundo pala Tras asistencia de Jonathan Oxandabarad para convertir el segundo Y allí pasaba el de Jonathan Oxandabarad con ese remate cruzado Fuerte que da en el palo y se mete Bueno, lo ganaba y lo ganaba bien un equipo de Almagro Que hizo, reitero, mucho mejor las cosas que su rival Y se va ganancioso al cabo de estos primeros 20 minutos de partido Más allá de ese descuento Del que siempre quiere, del que siempre va Del que más partidos ha jugado con esta camiseta de Florida Abro del capitán de Florida, el chueco David Arragaín 4 a 1, victoria parcial al cabo del primer tiempo En favor del equipo de Almagro Que sabe, el equipo de Cristian González Que si gana este partido Se posiciona de la mejor manera Para pelear por el título Ya ganó Chaná En la primera fecha había ganado Almagro Que está ganando su segundo partido Así que veremos qué es lo que pasa Promesa de buen segundo tiempo Aquí en el estadio de Ferrocarril Para eso, una tanda Y nos aprontamos para lo mejor del partido ¡Gracias! 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 Conocés todo lo que tu nuevo Volkswagen Tiene para ofrecerte Tu préstamo y el interés más bajo Rápido, fácil y económico Está en Club del Este 10.000 pesos en 24 cuotas de 570 pesos 30.000 pesos en 24 cuotas de 1.700 50.000 pesos en 24 cuotas de 2.840 pesos Bases y condiciones en www.clubdeleste.com.uy Vinos Santa Teresa Te mereces lo mejor. En Óptica Florida queremos ayudarte a mejorar tu calidad de vida. Por eso presentamos Blue Line, un cristal que bloquea los rayos azules emitidos por las pantallas protegiéndote de los daños que estos puedan ocasionarte. Blue Line está disponible en todas las graduaciones, pero además podés tener tus lentes de protección de luz azul en cristales sin graduación. Todos, grandes y chicos, podemos evitar los síntomas de la vista cansada. Blue Line de Óptica Florida, para que te veas bien y te sientas mejor. Muy bien, ahora sí estamos de vuelta con el retorno del fútbol, el complemento donde por ahora Almagro gana 4-1 frente a Florida. Daniel. Sí, lo decíamos en el análisis del primer tiempo. Un equipo de Almagro que si repite lo hecho en los primeros 20 de juego y el equipo de Florida no intenta algo más para ponerse a tiro, será complicado para el equipo del puentecito. Muy bien, tiene la pelota Fernandes. Fernandes, ahora Osandabarat. Una variante ahora sí en Almagro. Ya la vamos a confirmar. Osandabarat va dejando para Fernandes. El farreñasco lo veo en el banco allá sentado. Muy bien. Espera Florida. Ahí sale Fernandes. Osandabarat. La deja cruzar el Pope. Ahí viene Almagro. Adelante para pivotear. Está Mateo Méndez. Osandabarat. Fernandes. Mateo Méndez. Méndez y la pelota ahora va a jugar otra vez con Fernandes. No lo sale a presionar Florida, ¿viste? Sí, está tranquilo, pero lo bien que hace también, ¿eh? Sí, no se desespera. La pelota larga. La venía buscando Richard González, quien ingresó en el complemento. Corta primero bien el conjunto de Florida. La pelota para Osandabarat. Ahora el que la tiene es Richard González. Osandabarat otra vez. Va a jugar la personal, se anima, patea, pase al medio. Méndez, gol. Gol. De Almagro, Mateo Méndez. Y el número cuatro lo fusiló. Cinco para Almagro, uno para Florida. La trabajó de un lado a otro. Salió bien del fondo el equipo de Almagro. Remate potente. Allí está de Mateo Méndez. Es un momento clave del partido, lo decíamos hoy. En el amanecer mismo de este segundo tiempo, Almagro sigue abriendo diferencias. Lo gana cinco a uno el equipo del hospital, Potro. Cinco a uno le está ganando Almagro a Florida. Ahí lateral, que lo va a hacer Castel. El número nueve para Florida. Ahora el que la tiene es Maximiliano Guglielmone. Lápiz al diecinueve. Argaen. Marca Fernández Osandabarat de taco. Se chocaba. Guglielmone con Argaen. La pelota fuera. Ahí lateral. Y es para Almagro, Daniel. Sí. Se chocaron los jugadores de Florida, producto de ese gesto técnico de Osandabarat, que con un taquito lo dejó en carrera a su compañero. Hizo sándwiches. La pelota al medio. Gol. De Almagro, Richard González. El número catorce. Cambió pelota por gol. Es el sexto, es para Almagro. Seiza Almagro, uno Florida. Sí. Ahora apareció Richard González. Otra jugada bien trabajada. Y cuando hablábamos con Alexander Paveleski, que esperábamos la reacción y el intento, el atisbo de remontada del equipo de Florida, en el amanecer mismo del segundo tiempo, dos goles de Almagro, que ahora lo ponen 6 a 1 arriba en el tanteador. Gana Almagro, 6 a 1, frente a Florida. Fernández. Matío Méndez, Fernández. La pelota afuera va a tener que sacar de atrás Florida. El tema es que también miro a Alexander al banco de Florida y veo a un jugador solo. ¿Estoy viendo bien? No, estás viendo bien, pero el otro es Pablito. El otro es Pablito. Sí, sí, sí. Pablito que no. Lo quiero mucho, pero no. Julián Moni, Argaene. A presionar González. Con la pelota el capitán de Florida, Argaene. Juega atrás. ¡Ay! No va a llegar el arquero. Viraza, Robert Viraza. Va a ser lateral y es para Almagro. Me acuerdo un partido que jugaba a Florida y entro al gimnasio universitario y le digo a Polilla, ¿quién es el arquero de Florida? Digo que parece Robocop. Y me dice, es Pablito Sosa. ¡Qué malo! La pelota para el Pope. Que salió a jugar. Ahora Osandabarás dispara. No se animó. Quiso jugar. Barca allí en vez de allí. ¿Quién Argaene? Presiona Osandabarás. Argaene y la pelota. Al terreno vino Fabricio Iñasco también. Argaene. Ahora recupera González. Pierde González. Julián Moni. La pisa aguanta, escapa, falta. Tiro libre, infracción, Daniel. Sí, nada. Allí la reconoce. Este, nada. A ver, ahí la tenemos, mirá. Me parece que no hay nada que protestar, ¿eh? Ahí está. Lo cruza. La falta existió. Un tiro libre. Vamos a ver si lo aprovecha Florida para el descuento, Potro. Exacto. El tiro libre para Castile, el número 9. Directo al arco. Es este el momento, ¿no? Es este el momento, ¿no? Ahí va Castile, pierna derecha, ¡gol! ¡Gol! De Florida, Castile, un derechazo, un bombazo bárbaro, la distancia oportuna y el disparo que termina besando los piolines del arco de Almagro. Vuelve a descontar Florida, ahora Almagro 6, Florida 2. Lo decíamos con Alexander Pavelecki, era el momento, Castile detrás de la pelota, un misil, ¿no? Del jugador de Florida, que supongo no hará más que darle una inyección anímica al equipo, que ahora está cuatro goles abajo y falta muchísimo. Exacto. Viene la pelota para Castile. Ahora la va a buscar Julián Moré. ¡Uh! Cerrado, Sandovrat, casi falta, ¿eh? De Castile. Ahí, Sambiashi. Jugando con Argan. Otra vez para el 10. Marca bien Fernández. Se viene Fernández. El disparo y la pelota fura. Va a reponer desde el arco. El conjunto de Florida que pierde, pero por seis tantos contra dos, un golcito más de Florida, Daniel. Y esto se pone espectacular. Y se pone lindo porque Florida se pone en partido, Potro. Claro. Saliendo Julián Moré. Ahora Argan, sí. Ojo, reitero, disculpá. ¿Tiene con qué Florida? Claro, obvio. Buscando la pelota, Florida. Sambiashi. Marcañasco. Castile. Filtra Castile. Julián Moré. Julián Moré. Julián Moré. Hasta el fondo marca González. Estiro de esquina y corresponde a Florida que se anima y va, Daniel. Sí. Y lo único que me sorprende, y no entro en crítica por eso. Atención, gol de Almagro Fernández, el número 11, Gustavo, aprovechó el contragolpe manual perfecto y solo frente al golero. Define entre las piernas del mismo. Pone el séptimo para Almagro. 7 a 2 le gana a Florida. El séptimo de Almagro. El segundo en la cuenta personal de Gustavo Palermo Fernández. Cuando allí están dialogando desde hoy, ¿no? La pica entre Castile y Oxandabarac. Oxandabarac reclama aquella plancha a Castile. Castile que algo le dijo a Oxandabarac. Ahora, con muy buena decisión, llama a Andrés Piri a los dos jugadores. Tranquilícense, muchachos. Aquí tenemos que dedicarnos a jugar. Pero lo real y concreto es que Almagro, con ese gol de Gustavo Palermo Fernández, vuelve a abrir una diferencia. Y si no reacciona en forma inmediata el equipo de Florida, me parece que de a poco, y de a poco, se va bajando la cortina en favor del equipo del Hospital Potró. Muy bien, buscando Sandabarac a presionar Castile. Ya tiene Fernández. Por el medio va de vuelta. Ah, verás, estupendo. Logó el disparo. La pelota de Gulli Almone. Arte Goytia que está en el terreno. Lapid Argan. Ahí va el disparo del número 7. Que si no me equivoco le dio un puntín, ¿no? Sí. Déjame terminar el concepto, Alexander. Y no es crítica. Es opinión. Me sorprende, en este regreso, con mucha gente, supongo los muchachos, ni que hablar, con ganas de volver, y sabiendo lo que se juega, el equipo de Florida no haya llegado con un plantel más largo. Pero reitero, no es crítica, es una opinión. Sí, sí, obviamente. Y más en esto del fútbol sala, que te insume mucho, mucha pierna, ¿no? Sí, dosificación de tiempo de juego, se corre mucho, por eso digo, plantel largo, a la larga. Ahí va con la pelota Añasco, buscó el disparo. Pelota fuera de la esquina. Ahí, tiro de esquina, quedó sentido Añasco, ¿eh? Ahí se recupera, había quedado sentido, sale poquito ringo ahí, pero ya está bien. Muy bien. De ninguna manera estas dos derrotas, esta parcial y la anterior en la primera fecha del equipo de Florida, empañarán lo que fue una muy buena fase regular del equipo uriazul. Lógicamente que sí. La pelota tiene González, ahora el que la va a buscar es Osanda Barat, jugando para Fernández. Osanda Barat, se va a mostrar a Añasco. Osanda Barat, la pisa, la aguanta, lo presionan dos, juega atrás con el Popi Menoni. Ahora otra vez la tiene Osanda Barat, el eje de salida que tiene el Magro. Se frena frente y mete Caño, incluido, frente a la marca de Castile. Sí, yo que el técnico de Almagro, Potro, saco a Osanda Barat un rato. Un ratito, ¿no? Buscando la pelota, Menoni en el fondo. El tema es que el jugador sabe que no quiere salir, ¿eh? Totalmente. Con la pelota se lo daba a Osanda Barat, la levanta para que venga Fernández. Remate desviado. Yo no quería salir nunca, pero me sacaban igual, no sé por qué. Me pasa lo mismo. Va buscando la pelota. Ahora Artegoitia, el 7, pase fuerte, rasante. Marcaba Osanda Barat, marcaba Almagro. Sobre la línea viene a buscarla a Guillermo Ngué. La tiene el 19, Massimiliano, quiere girar. Le quedó Argaen, se anima, se anima, no. Ahora sí, pierna para tapar. Argaen, otra vez. Castillo, el disparo, rebota la pelota afuera. Hay reposición y es para Florida que quiere y que va. En 5 minutos le digo al jugador Branca. Muy bien. ¿Me puedo adelantar? Yo creo que vamos a coincidir en el mismo jugador, ¿no? Creo que el partido ha hablado por sí solo, ¿no? Pero después de este remate, si viene, me lo cuenta. La pelota viene por el fondo para Julián Mone. Presiona Osanda Barat, Bartegoytea, Osanda Barat, González. Ahora sí, cuénteme. El jugador Branca del partido, más allá del resultado y todo se encamina para que sea victoria de Almagro. Jonathan Osanda Barat. Bueno, póngale otro puntito más porque le dije que el partido hablaba por sí mismo. La pelota viene para Artegoytea. Entregón al medio para Argaen. Presiona Añasco. Robañasco y va para Fernández. Ahora González. Va González. Veraza. Artegoytea. Tira caño. Osanda Barat. Busca el toque para González. Abajo Veraza. Le podía haber pegado él, ¿no? Sí. No fue goísta. La pelota arriba. Arriba de cabeza. Juega Castil. Hay lateral y es para Almagro. 7 a 2 gana Almagro frente a Florida en el segundo partido que ofrece la jornada por la división a la segunda fecha. Liguilla. Lo vives por Canal 5, lo vives por Cablevisión. Va a Osanda Barat. González. González. El disparo de Añasco. Abajo mejor la respuesta de Veraza. Gran trabajo de ambos arqueros del Popi por el lado de Almagro y por Florida, Veraza. Ya le contamos a la gente que mañana volvemos al polideportivo de Ferrocarril. Doble jornada arrancando a las 19 por la Divisional B. Segunda fecha de la Liguilla. Dublín Central jugará ante Ceibal. Y a segunda hora, a partir de la hora 21, Tigre Chana. Partidazo. Muy bien, la propuesta que ofrecerá el domingo, el domingo de Futsal. Doble jornada, reitero, a primera hora Dublín Central jugará ante Ceibal. Eso es a las 19, 21 horas. El felino Tigre se juega todo ante el tricampeón salteño Chana. Muy bien. Ahí el minuto silencio pedido. Mientras tanto vemos reiteraciones, imágenes. Ahí el tiro libre, el golazo, ¿no? De Castel, ¿no? Ahí está. Un bombazo. Un remate potente, ¿no? De Castel que esperanzó en su momento. Pero en la recarga mueve Almagro y en la segunda jugada otro gol del equipo del hospital a través de su goleador, de Gustavo Palermo Fernández. Para que esta diferencia, promediando ya le queda poco al partido, sea en favor del equipo de Almagro por 7 a 2. Y por cómo está el trámite del partido, por cómo está conformado Almagro, por cómo está jugando y por cómo se presenta este meritorio equipo de Florida, que reitero, tiene un plantel muy corto, casi sin recambios. Bueno, si los ha hecho y los ha hecho muy bien el entrenador de Almagro, le permite al equipo del hospital estar a punto de conseguir su segunda victoria consecutiva en este cuadrangular final de campeonato. Viene Castel entregando la arga para Argaen que no iba a llegar. Va a ser reposición para Almagro. Añazco, González, Fernández, Añazcos, otra vez Fernández. Ahí la tiene Fabrizio Añazco que vuelva a jugar con Fernández. Lo espera Florida, no sale a apretarlo. Mientras tanto, juguetean con la pelota entre Fernández y Añazco. Se mueve arriba González. También Teodoro que está en el terreno de juego. Cambia la banda, Añazco. Baja Teodoro. González. Ahora el que va a jugar es González. Ahora el que la va a pedir es Teodoro. Pierde Teodoro. Viene ahora Florida, Guglielmone. Está tirado. Justito González. Justito González. Le sacó el disparo al número 14 de Almagro a Guglielmone. De frente al arco estaba. Va a ser lateral y es para Florida. Ahí viene Arcaine. Buscó el disparo. Arriba. ¿La tocó el Popi? Sí. Me gustaría ver la reiteración. Pero no protesta el Popi. Así que la debe haber tocado. Pero no me había parecido. A ver. Se colchitazo. Bueno, sí. Con la puntita. De los dedos. Con el puntín. La pelota viene para Artegoitia. Le pegó mal el número 7. Mañana tenemos Dublín. Seibal me dijo, ¿no? A primera hora. A primera hora. Y después Chaná. Tigre. Con Tigre. Promesa de fútbol que la va a vivir por Canal 5. Por Cablevisión Salto. Dos lindos partidos también, ¿no? Sí. Teodoro entrega para Fernández. Ahora el que la pide es González. Y ahora el que la va a buscar en el fondo es Fernández. González. Fernández. Otra vez Fernández. Otra vez González. Apretando Guglielmone. Ahora para Teodoro. Franco que juega atrás con González. González con Fernández. Y ahora otra vez Richard. Y va a buscarla Gustavo Fernández. La pelota para Teodoro. Busca de cabeza la pared. Termina robando. Ahora el esférico Castiel por el medio. Está. Palo. Gol o no. ¿Qué cobró? Cobró gol, ¿no? Cobró gol, ¿no? Sí, señor. Sí. Gol de Florida. Otra vez el descuento. Dudábamos todos, ¿no? Jugadores, nosotros. Ahí está la reiteración. Mirá, pegó en el fierrito de adentro. Pegó y volvió. Volvió. Ahí está. Bien. Bueno, en este plano clareto. Perfecto. Gol de Florida, señoras y señores. Argaín, el último en tocarla. Sí, sí. El tercero para Florida. Mire que está a tiro el partido, Daniel, ¿eh? Totalmente. Ahora veremos qué pasa. Se la tiene que jugar el todo por el todo, Florida. Hay infracción y amarilla para Artegoitia. Sí, señor. Vamos a ver qué pasa. Ahora sí. Al todo o nada. Está por el lado de Florida. Sabe el equipo Auri Azul que es la que le queda para seguir en vida en este cuadrangular final. Pero está tranquilo. Tiene cuatro goles de diferencia. El equipo de Almagro está bien conformado. Tiene recambio. Maneja los tiempos del partido. Veremos qué hace Florida en la recta final del juego. Bueno, muy bien. Muy hablado está en estos últimos segundos del partido, ¿no? Se charla todo, ¿no? Sí. Salió el árbitro. Charlone. Muy bien. Tiro libre que corresponde a Almagro que está ganando 7 a 3 a Florida. La pelota atrás de Fernández para el Popi. Menoni con Fernández. Y sin disparo la toca veraza es córner. La toca veraza es córner. Tiro de esquina y corresponde a Almagro que va. Últimos nueve minutos de partido, Potro. Muy bien. Pelota atrás. Ozan da Barat. Fernández. Ozan da Barat. Prisione, William Muni. Añasco falta. ¿O no? No. Ahí va Artegoitia. La freina Artegoitia. Busca disparo. Rebota la pelota. Le queda Añasco. Uh, lo tocaron. Ahora sí, Añasco. Sí. Muy dolorido. Muy dolorido Añasco. ¿Qué dice de Los Santos? Ahí está la reiteración, mirá. A ver. ¿Lo tocó o no? No la vi tanto, eh. No la vi tanto. Ahora no la vi tanto. Un real la vi más, pero está. Viste lo que tiene la cámara lenta, ¿no? A ver. Acá la quiero devuelta. De último un pisotón, ¿puede ser o no? A ver, a ver. Ese pisotón. No lo tocó. No lo tocó. No lo tocó. Está un artista, Añasco. El 7 lo pisa de atrás. No la vi, eh. A ver. A ver. A ver, va de vuelta. Ah, la quiero ver. Me parece que... A ver. Ah, sí. Sí, sí. Sí, sí. Lo pisa. Sí, señor. Lo pisa Artego y Teatra. Nosotros vamos a la imagen cuando va a cortar el otro chiquilín. Urgente cambio de anteojos, necesito. Sí. Pida 2. Saliendo de atrás, Almagro. Usando Barat. Minuni. Ahora la tiene Fernández. Va a buscar disparo. Desviado. El disparo del número 11. Sacará de atrás, Florida. La pelota al medio. Recupera Teodoro. Tiene panorama. Se anima. Remató. Vuelve a sacar de atrás, Florida. Muchísima gente prendida a la transmisión de Canal 5, Potro. ¿Sí? Sí, sí, sí. El disparo desde lejos por parte de Argaen. Menor y la respuesta. Ahora Usando Barat. Lo espera Castillo. Atrás la va a pedir para que la tenga Fernández. Y va a jugar otra vez con Usando Barat. Se viene al 9. Espera a Florida. Va a apretar Guglielmone. Adelanta en líneas. Usando Barat. En corto con Fernández. Se mueve arriba Teodoro. También Añasco. Pelota para Añasco. Aguanta la embestida Añasco. Atrás con Usando Barat. Menoni. Solito la pide arriba Fernández. No lo vieron, eh. Usando Barat. Castillo. Infracción de Usando Barat. Está diciendo de Los Santos. Sí, maneja los tiempos. Maneja la pelota Almagro. Allí otro entredicho. El de toda la noche, ¿no? Entre Castillo y Usando Barat. Por eso digo. Pero aquella charla que tuvo Andrés Piri con los dos jugadores. Notable, ¿no? Diciéndole, muchachos. Tranquilo. 7-21 lo que resta para el final del juego. Lo gana Almagro. Lo gana bien. 7-3. Intentó. Pero sabe que no puede el equipo de Florida. Lo tengo que decir, Potro. Muy bien. Otro bombazo. Irá a sacar Castillo. Tiró. Rebotó en la barrera. Ahora Artegoitia. Y agarrate para el contragolpe. Viene Usando Barat. Por el medio Añacol. Disparo. Viraza. Hay tiros de esquina y es para Almagro. Porque incluso sabe Florida que si sale a jugarla de tú a tú van a dejar los espacios y va a ser letal. Ahora, por otra parte, también Florida tiene su obligación, ¿no? Pasados los minutos de ir a buscar, ¿no? Si quiere tratar de ir. Pero totalmente de acuerdo. Por eso lo decíamos. Una pena lo corto del plantel. La pelota para Castillo. Gira Castillo. Falta Dios Andábarat. Si han hablado toda la noche, todo el partido, Andábarat y Castillo. Sí, señor. Por eso te decía, en el caso de Ox Andábarat, yo lo hubiese... Tiene jugadores para incluso darle minuto a algún que otro jugador. Me parece que este resultado no tiene vuelta. O sea que lo mejor que podría suceder es que el técnico se dé cuenta y haga descansar a Ox Andábarat. Lo va a precisar después. Seguro. Tiro libre que tiene otra vez el conjunto de Florida. Ox Andábarat y el remate. Dos a la barrera. Manda el Popi Menoni. Ahí va Castillo. La tocó para Artegoitia. Forzado el remate. Le quedó a Argaen. Va Menoni. Va de vuelta. Ox Andábarat. Se enredaron las acciones. Termina favoreciendo Río Revuelto la ganancia de Almagro. Pero sí, un partido que no va a tener cosas mucho más diferentes a lo que estamos observando. Porque lo decíamos Alexander Potro-Pabeleski. Un Florida que sabe que quiere y no puede. Y un equipo de Almagro que está manejando la pelota y que está manejando los tiempos. Exactamente. Y la pelota viene para Ox Andábarat. Termina marcando y quitando Castillo. Otra vez de la banda. Va a sacar a Almagro que gana siete tantos contra tres. La pelota para Teodoro. Bien verazan la respuesta. Marca Ox Andábarat. La pierda Argaen. Ahora Artegoitia. Atrás la pide Argaen. Argaen. Lo espera. Teodoro que no va a buscarlo. Juega con Peraza. Ahora Guglielmone. Arriba la pide Artegoitia. Aprieta Teodoro. Se complica Guglielmone. Ganó Teodoro. Va a sacar al remate. La pinchosa. Un golazo. Gol. 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 Gol de Almagro. ¿Qué te voy a decir? Gol. Si fue un pedazo de gol, Daniel. Mira el globito y la pelota. Besar los peolines del arco de Florida. Una joyita. Nos regaló el 21. Franco Teodoro. Almagro 8. Florida 3. Y allí tuvimos la reiteración, ¿no? Esa picadita de Teodoro. La pelota con una vaselina perfecta por encima del cuerpo del arquero. Si algo le faltaba a esta gran producción de Almagro en la noche de hoy. Ha sido lo que ha jugado Oxandabarad y este gol de Teodoro. Potró. Muy bien. Ganando Almagro 8 tantos contra Treguis. Oxandabarad y la pelota. Se arrima Teodoro. Se olvidó de la pelota. Se la robaron. Sí. Se le fue. Arriba de cabeza Añazco. Teodoro. Añazco. En corto con Fernández. Añazco. Fernández. Calma le dice el Popi. Sí. Bueno, ahí esperen, ¿no? Por cumplir los cinco minutos restantes, ¿no? Claro. Haciendo la lectura el arquero y Almagro. La pelota viene para Fernández. Abajo había retención. Creo que apretaba el balón, ¿no, Fernández? Sí, señor relator, más allá de lo que suceda con Tigre y el tricampeón Chaná mañana, dormirá puntero, solito y solo, el equipo de Almagro. Dos jugados, dos ganados, gran producción. Veremos qué pasa mañana con Tigre y el equipo de Almagro. Y jugando un poquito con resultados, que no se enoje la gente de Tigre. Un muy buen equipo. Gran candidato también, pero reitero, esperando lo que suceda mañana. Porque si gana mañana, si llegase a ser victoria del Indio Chaná, ojo, reitero que no se enoje la gente de Tigre, porque en su momento, para mí, en opinión personal, Tigre era el gran favorito a ser el campeón salteño, más allá de la producción de Almagro, de Chaná, de Florida y de los cuatro que llegaron. Porque acá están los mejores. Pero si mañana llegase a ganar Chaná, con esta victoria de Almagro, ¿sabe otro quién se enfrentan en la tercera y última fecha? Dígalo. Te imagino. Lo dejo el honor a usted. Chaná, Almagro. ¿Qué tal? Muy bien, dígame una cosa, y evacúeme una duda. Ahora cuando se venía Añasco, ¿en este equipo Almagro no jugó Almeco Pintos? Sí, señor. Por favor, claro que jugó. Ahora está en Salto Fútbol Club. Hasta previo al parate, digamos, sí señor, Agustín Meco Pintos. Exactamente. Bueno, muy bien, va a sacar de atrás Almagro. Pelota para el Pupi Menoni, que juega con Fernández. Se viene Fernández, Castel firme. Aguanta y espera, viene Castil. ¡Va Castil! El remate y le alcanza a tocar, ¿o no, Menoni? Creo que sí, ¿no? Sí. Creo que le están dando tiro de esquina. A ver, ¿o no? No, saque de arco. Saque de arco. Pero también, ¿no? Hubiese sido premio para quien junto a Argaín ha jugado bien Castel. El que siempre quiso, el que siempre fue. Más allá de los entredichos con Zandavara, que son propios de partido. Esto es una disciplina de roce. ¿Sí o no, Potro? Obviamente. Pero también, junto a Argaín, fue Castel uno de los jugadores destacados de este meritorio Florida. La pelota viene para Argaín. Termina robando Zandavara. Demanda para Teodoro. Teodoro que hay con Oñasco. Ahí ya enviace. Bueno, larga la pelota cambiada y afuera por parte de Guglielmone. No estoy en contra de la tecnología ni de todas las innovaciones que le han puesto hoy al fútbol mundial. Pero creo que el abuso y el mal abuso de a veces de las cosas le están quitando la esencia. No hay que olvidarse. El fútbol es un juego de roce. Totalmente. No te pueden cobrar mancha, Daniel. No te puede parar el VAR 10 minutos por una mancha. 8, 10 minutos. Vergonzoso, ¿no? Vergonzoso. Y a veces jugadas claras que el VAR las denuncia con imágenes y que los jueces opinan otra cosa. Que no puedes entender. A eso iba. Y así todos se equivocan. Bueno, muy bien. Ahí hablándole Castiel a... Al juez, a uno de los jueces. Sí, porque incluso también es hasta lógico y entendible, ¿no? Las pulsaciones, aquello de la adrenalina. El equipo va perdiendo. Pero en definitiva, digo, hay que saber manejar a veces. Y usted dirá, mirá que es difícil. Sí, se sabe que sí. Pero acá hace rato que el partido está cerrado, Potro. Tengo que decirlo también. Sí, sí. Nobleza obliga, ¿no? Bueno, resta 2.58, ¿no? Sí, para el anecdotario, estos 2.58, ¿no? Acá van a ganar Almagro. Y mañana nos estamos aprontando para la doble jornada en la pantalla de Canal 5. Porque ya que producciones, la barra de los compañeros de la técnica, los que estuvieron laburando, un gran trabajo, ¿no? Bueno, en la noche de hoy, reitero, en esta fría noche cayó bruscamente la temperatura. Usted lo está viviendo en vivo y en directo. Nosotros se lo estamos contando, se lo estamos mostrando. Retorno de la disciplina fútbol sala al departamento de Salto. Bienvenido. Saca la pelota brasa de cabeza Fernández. Ahí en fracción contra Teodoro de Guglielmone. Va a ser tiro libre para Almagro. No, no. Estabilizan el aire, a ver. Sí, este, un topetazo. Sí, un topetazo. Venían los dos tubinados, no se pudieron frenar. Suele pasar. Exactamente. Tiro libre que va a tomar Osandabarat para el conjunto de Almagro. Dos a la barrera. Banda Rupert Berasa. Sobre el costado izquierdo, esta Ñasco. Ahí va Osandabarat del remate. Un chutazo bárbaro, Doñil. Cerquita, muy cerquita el remate. Ahí está. Está cortado. Ese es el jugador del partido. Está cortado Osandabarat, me parece. Sí, se va al banco. Ahí vemos. Ahí. Va a entrar González, Richard González por él. Dos treinta y siete para el final del partido. Los dos equipos en cuarta falta colectiva. Un trámite que no ha cambiado. Ha sido mejor, justo y merecido ganador el equipo de Almagro. Porque Almagro va a ganar este partido. No sabemos el escorrer todavía porque dos treinta y tres, reitero, es lo que falta para el final del partido. A primera hora, reiteramos, fue victoria del Atlético. Juventus ocho a cuatro ante Boanes en la segunda fecha del Campeonato Salteño en la divisional de Ascenso B. Segunda hora, cierre de jornada. Almagro le está ganando ocho a tres al equipo de Florida. Mañana volvemos a partir de las diecinueve con otra doble jornada. Para Dublín Central se lleva la primera hora. Y para Tigre, Chana, a segunda hora aquí en el polideportivo de Ferrocarril Potro. González y la pelota. Y va para Añasco. Va a reponer Florida. La busca Guglielmone. Atrás con Argaigne. Roba y se viene Almagro Teodoro Añasco que se la pide. En el retroceso frena y saca bien ahora Argaigne. Que buscaba el disparo. Teodoro viene abajo. Sale Menoni. Pelota para Añasco. Fernández. Falta. Falta de Beraza. Es tiro libre que corresponde Almagro. 1'49 Alexander para el final del juego. Para la Quiñela, Daniel. Sí, señor. ¿Está con frío, relator? No, no, no está. Ahora estoy bien. Muy bien. Va a ser tiro libre que corresponde Almagro. Uno a la barrera. Manda Beraza. Añasco Sonsonía en el área. Tocó para González. Ahí la tiene González. El Pope Menoni. Juega con González. Va a pivotear Añasco. Primero Fernández. Apretar Castell. Va González que la pierda. Atención. Hay falta. Sí, señor. Bien sancionado. Y un fracción y tiro libre para Florida. La falta existió. La quinta falta, ¿no? Sí. La quinta falta. Y estamos a punto de entrar en la última vuelta del segundero, relator. Muy bien. 1'27". Tiro libre. Y corresponde a Florida. Castell y la pelota. Dos a la barrera. Estaban dando al Pope Menoni. De gran partido también el arquero de Almagro. Sí, señor. Va a ir Castell. La pronta a la derecha. Tiró. Menoni. Y la respuesta. Otro de los puntos altos, ¿no? Porque recuerdo cuando Florida realizó su mejor producción. Todo quedó en las manos. Son los pies de Menoni. ¿Te acordás? Sí, cómo no. Ahí va Guglielmone. Rebota en González. Ahí córner. Ahí. Lo que se ha corrido en este segundo partido fue impresionante, Daniel. Sí. Y por eso lo decíamos hoy. No han podido trabajar como se puede y se debe. Se viene ahí González. El disparo se animó de lejos. Cerquita. Arco descubierto. Estuvo cerca, Daniel. Muy cerquita. Muy cerquita. Centímetros. Pero bueno. Esto es así. Lo decíamos, ¿no? Más allá de todo lo que ya sabemos. Y de todo lo que pasamos. Justo es decirlo. Por eso la crítica es por lo que vemos acá. No nos vamos a meter en cosas que no nos corresponden y que sabemos sería injusto debido a los momentos que vivimos. Algunos se prepararon de una manera. Otros se prepararon de otro. Algunos unos días. Otros más menos. Pero bueno, en definitiva pasamos lo que pasamos. Pero vuelvo a reiterar. Estamos felices y contentos de que de a poco vayamos teniendo la competencia. Muy bien. Saliendo Almagro. Fernández. Atrás con Menoni. Triángulan con González. Para Añasco. Bien con González. Añasco al medio. Teodoro. González. Verás abajo. Va Fernández. Le quedó a González. Abajo iba Castiel. 37 segundos, Potro. Bueno, muy bien. La pelota y el disparo. Se nos termina el partido. 8 a 3. Se está ganando Almagro frente a Florida en el segundo cotejo de la noche. Ahí lateral y es para Florida. Castiel atrás. Argan. Argan. Jan Biashi. Argan. Castiel. Ahí va Castiel. Se anima a Castiel. Saca Añasco de ahí. Añasco. Gol. De Almagro. Fabricio Añasco. Con el arquero jugado. Se animó y por arriba. Puso el noveno para Almagro. Nueva Almagro. 3 Florida. Añil. Y tercero en la cuenta personal del Fabri Añasco. Simplemente para decorar un resultado que reitero, tiene como justo y merecido ganador. A quien a partir de hoy se transforma en gran candidato a pelear por el campeonato final del partido. Relator. Muy bien, señoras y señores, final del cotejo, final del partido, cayó el tilón. 9 a 3. 9 a 3 ha ganado Almagro frente a Florida en un gran partido que nos han regalado los protagonistas aquí en la sede de Ferro. En la cancha de Ferro en esta nochecita, en la cancha de Ferro en esta nochecita, algo fría, pero con la alegría de contarles para ustedes, junto a Daniel, los que fueron estos dos partidos que ofreció la jornada. Daniel, me voy despidiendo, el gusto enorme de haber trabajado contigo, como siempre, tanto tiempo y la amistad. Así que muchísimas gracias por la invitación y por el trabajo con el futsal. Reparto esa alegría y ese orgullo de haber trabajado con un amigo, un laburante de los medios, al cual conocemos desde hace mucho tiempo. Cuando ya estamos compartiendo lo mejor de este segundo tiempo, ustedes no lo vieron, pero me quedo con el abrazo de Jonathan Ossandabarat y Castel. Esto es el Fair Play. Dentro de la cancha se dieron a Mansalva. Ahora el abrazo de los dos jugadores demuestra que todavía se puede y que no todo está perdido. Lo mejor del partido lo están disfrutando. Nosotros vamos a volver mañana. Recuerden ustedes que a primera hora por la Divisional B, segunda fecha fue victoria del Atlético Juventus. 8 a 4 ante Boanes. Y mientras observamos los goles y lo mejor de este partido de segunda hora, con ese globito perfecto de Teodoro, y ese remate a distancia para cerrar la victoria 9 de Almagro, 3 de Florida, nosotros nos estamos despidiendo. El agradecimiento a nuestro director, a Jorge Yaques, a los compañeros de la técnica, como siempre, un excelente laburo. Y a ustedes allí en su casa, gracias por habernos soportado. Y si nuestro laburo les gustó, nosotros estaremos chochos de la vida. Que tengan buenas noches, nos vemos mañana. ¡Gracias!